A Volar Tienes que volar No importa cuánto tiempo tardarás Es verdad, no te va a gustar El camino fácil no será Tienes más, por eso te engañas La verdad que no me animo ni a pelear ¿Qué va a pasar si no despegas? Cada instante te prometo No importa cuánto tiempo tardarás ¿Qué será si nada va a cambiar? Sabes que ya no importa ¿Qué dirán? Volverá el tiempo inmortal Y fundiremos nuestras almas Al pasar No importa cuánto tiempo tardarás No importa cuánto tiempo tardarás No importa cuánto tiempo tardarás No siento el cuerpo Tal vez será tu fuerza No tengas miedo Que no me tienes que extrañar Corremos juntos Intenta sorprenderte Y despeguemos Y despeguemos Y despeguemos Al mismo Fieste amanecer Y despeguemos Y despeguemos Y despeguemos Al mismo Viejo amanecer Y despeguemos Y despeguemos Gracias por ver el video.